Les voy a contar de qué se trata este nuevo curso virtual interactivo La identidad personal y la mirada del otro, ese es el tema que vamos a ver Va a estar dividido en distintas unidades para ir analizando el tema de quién soy, quién quiero ser, cómo constituimos nuestra identidad personal cómo conocernos a nosotros mismos y cómo influye en todo esto la mirada del otro Por eso vamos a analizar posturas existencialistas, vamos a ver lo que es el psicoanálisis existencial y vamos a tener varias unidades, como decía, para ver esto, por ejemplo, nuestra primera unidad tiene que ver con la identidad y la libertad, la salida del paraíso, cómo se pierde la seguridad de los vínculos primarios para pasar a la libertad, el desafío de constituir la propia identidad Esto lo vamos a analizar desde filósofos como Carl Jaspers, Kierkegaard y también desde la psicología de Eric Fromm Nuestra segunda unidad es la naturaleza humana, vamos a ver distintas clasificaciones de los seres humanos racionales y pasionales, superhombre, último hombre, auténticos, inauténticos, hundidos, salvados Vamos a hablar de qué es el humanismo, esto lo vamos a ver desde Spinoza, Nietzsche, Heidegger, Primo Levi y por supuesto también Jean-Paul Sartre para hablar del existencialismo y el humanismo Luego, nuestra tercera unidad es el conocimiento de uno mismo, cómo conocernos Y vamos a ver esta pregunta desde los antiguos griegos, quién soy, cómo conozco quién soy, cómo conocer mi rol dentro de la sociedad Para eso vamos a ver a Heráclito, vamos a ver a Sócrates, pero también desde los modernos porque vamos a ver qué significa esto del pienso luego existo de Descartes Vamos a ver el empirismo y la conciencia desde Locke Y también vamos a hablar de la potencia en Spinoza y hacer un poco un experimento mental con un filósofo contemporáneo que es Derek Parfit Luego, nuestra siguiente unidad, identidad y multiplicidad Vamos a hablar de la posibilidad de ser uno y múltiple a la vez cómo puede haber varias almas, varias conciencias dentro de uno mismo según los diferentes contextos, los diferentes interlocutores e incluso pueden ser contradictorias estas diferentes personalidades Para eso vamos a volver a Heráclito, vamos a ver a Hume y también vamos a ver un texto de Mónica Crañolini Nuestra unidad 5, la construcción de la identidad personal Bueno, acá vamos a ver el papel de la narración y el lenguaje para construir nuestra identidad y vamos a ver la visión existencialista desde Fragmentos del Ser y la Nada que es esto que nos constituye estas tres triadas que menciona Sartre con la falta, el deseo y por supuesto la libertad y vamos a hablar de qué es el psicoanálisis existencial Nuestra última unidad, la 6, es la mirada del otro y desde allí vamos a hablar del relacionismo en Hegel vamos a hablar del filósofo Charles Taylor con su ética de la autenticidad vamos a ver algo de Milan Kundera también desde su novela La insoportable levedad del ser y por supuesto vamos a volver a Sartre vamos a analizar textos de El San Genet un libro que él escribe como una obra de psicoanálisis existencial una biografía existencial y conceptos que tienen que ver con la mirada desde Fragmentos del Ser y la Nada vamos a ilustrarlos con unas escenas de a puerta cerrada la obra de Teatro de Sartre y por último vamos a complementar todo esto con la perspectiva de género desde la introducción del segundo sexo de Simone de Beauvoir para ver cómo eso se ve también desde la diferencia entre lo que es el sexo y el género y la constitución de la identidad de un varón o de una mujer bien, todo esto entonces lo vamos a ver desde nuestro formato virtual interactivo y se puede cursar desde cualquier lugar del mundo donde estés puedes abonarlo por transferencia bancaria por Mercado Libre o por Paypal así que si te interesa me preguntas cómo hacerlo y te cuento, muchas gracias